La ley de la atracción me da lo que le pida Me miro cabrón muy desobida No existe nada que me le impida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me estoy mal en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta esta vida así que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo, nos jalamos para un buenazo Pura luminos las que destapo Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo De morrita viejo Muy bien jalados compadre De arriba la bandera Así nomás mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla Y sé que por mí mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla De edad no se mide pa' progresar Y como es arriba es abajo Por debajo sus collares Me paso por amor Dejen sus mentiras Lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta Esta vida así que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo, nos jalamos para un buenazo Pura luminos las que destapo Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Y sin andar alucinando compadre Gracias por ver el video